Buen día a todos, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al webinario Tiempo de actualizarse, cómo las intervenciones digitales pueden mejorar el tratamiento de las enfermedades no transmisibles Gracias por estar con nosotros Este webinario es el segundo de la serie sobre la transformación de la salud en América Latina y Caribe a través de la innovación Organizado por el BID, BID Lab y BID Invest en forma conjunta Soy Jennifer Nelson, especialista en salud digital del BID y voy a acompañarlos durante este webinario Para escuchar la conversación en el lenguaje de su elección, los invito a seleccionar español, inglés o portugués a través del ícono de interpretación Vamos a tener distintos oradores y distintos idiomas durante la presentación Así que a través del chat les vamos a avisar qué idioma van a utilizar También vamos a tener una función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla Pueden utilizarla para incluir sus comentarios y preguntas Y cuando finalice el panel vamos a seleccionar a dos o tres de las preguntas para pasárselas a los panelistas Creo que no es una sorpresa que uno de los principales desafíos para la región es cómo detectar, prevenir y gestionar la salud, las cuestiones crónicas y mentales Vamos a buscar contestar preguntas simples De qué manera las intervenciones digitales pueden ayudar en estos temas Vamos a empezar calibrando el desafío Las enfermedades no transmisibles son una carga cada vez más importante en el marco de las enfermedades El 77% de la carga de las enfermedades en América Latina y el Caribe se relaciona con este tipo de condiciones Además hay braches considerables en lo que hace a la detección y el tratamiento de estas enfermedades en la región Por ejemplo, el 35% de los casos de hipertensión no se diagnostican Y entre 30 y 40% de los casos de diabetes también Y entre los casos que sí se diagnostican, se estima que entre 50 y 70% no se controlan Y tal vez la brecha principal, según datos de la OPS, tiene que ver con desafíos en materia de salud mental 70% de los casos de depresión no son tratados Ahora bien, las enfermedades no transmisibles tienen consecuencias en materia de salud y también económicas Se estima que entre el 2011 y el 2031 Estas enfermedades le van a costar a la economía global 30 billones de dólares Así que en cuanto a la productividad y pérdidas que se generan Esto representa aproximadamente la mitad del PBI mundial Además del costo alto para los sistemas de salud La diabetes con casi 15% de los presupuestos nacionales de salud Que van a esa enfermedad Además, cuando consideramos que los determinantes de la salud Nos muestran que el 90% de los factores de salud Son condicionados fuera de los ámbitos sanitarios Cuestiones físicas, sociales, individuales, comportamientos individuales Esos son factores mucho más importantes Lo cual se hace más evidente para las enfermedades crónicas y mentales Sabemos que la salud digital es parte de la solución Pero qué tipo de intenciones en materia de salud digital son las más eficaces Costo eficientes, escalables Y para lograr algunas respuestas El BID y el BID Lab han trabajado conjuntamente en la organización de este webinario Vamos a compartir investigación cuantitativa y experiencias De parte de personas que trabajan en este campo Tanto en el sector público como privado de salud Y para empezar, quisiera pedirle a César Buenadicha De BID Lab Que comparta unas palabras con nosotros Muchas gracias Jennifer Y buen día a todos Bienvenidos a este webinario muy importante Sobre enfermedades no transmisibles y salud mental Soy César Buenadicha De descubrimiento en BID Lab Que se ocupa de la innovación y los emprendimientos En el grupo BID Para buscar innovación a fin de escalar Entre el sector público y privado Y ayudar a hacer frente a los desafíos Y los desafíos recientes Que se han ido generando en la región En función de muchos de los temas A los que hizo alusión Jennifer Pensamos que se da una gran oportunidad Para que algunos de ustedes Colaboren, trabajen juntos Para desarrollar innovaciones Que utilizan la tecnología y el poder de los mercados En función también de las necesidades de los gobiernos Y otros actores Como para intensificar las intervenciones En materia de salud Para profundizar por ejemplo la teleterapia ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado la terapia remota Durante la pandemia? ¿Y cuántos ahora? Las oportunidades son increíbles Los laboratorios de salud mental Un área que está creciendo En BIDLAB Lanzamos una publicación Sobre la salud mental De los emprendedores Un área del que nadie habla Pero algunas de las mentes Más brillantes de la región Y del mundo Sufren de problemas De salud mental también Y debemos hablar Sobre eso Intercambiar experiencias Y trabajar en Un entorno Y ecosistema Que apoye a esas personas Para que puedan ayudarnos Con todos los problemas Y todos tenemos También el Apple Watch Por ejemplo Las tecnologías ponibles Son muy importantes Ahora justo Y estos dispositivos ponibles Están volviéndose cada vez más accesibles Para todos Y todo esto nos puede ayudar En materia de detección temprana ¿Y cómo utilizamos los datos De estos dispositivos? Esa es otra pregunta Y también está trabajando Con la división De protección social y salud Sobre mejores prácticas En materia de uso de datos Inteligencia Poner en la mesa Como parte de la discusión crítica El tema de la inteligencia artificial Algunas de las innovaciones Que ustedes van a desarrollar O las que están trabajando Tienen que ver con la inteligencia artificial Que ofrece muchas promesas Pero también están los riesgos Cuando los desarrollos y evoluciones De la inteligencia artificial No cumplen con los parámetros Deseables para apoyar Y proteger a las poblaciones Más vulnerables de la región Así que es una tarea Que queremos hacer juntos Con la ayuda Del área de protección social y salud Quisiéramos desarrollar Un ecosistema Vibrante Pujante De actores Que estén dispuestos A explorar nuevas ideas Innovaciones Conjuntamente Con el sector Público Y sabemos que también El modelo B2G De empresa Gobierno No siempre es tan fácil Así que queremos apoyar La colaboración Entre los emprendedores El sector público En pos del desarrollo De soluciones Que puedan ayudar A ser frente A los desafíos de la región Unas ideas Estamos trabajando En una startup De salud mental En México Que apoya La formación En forma conjunta De prestadores De cuidadores En México Y en la región Es una iniciativa Que está creciendo Velozmente Y nos gusta mucho Ver esas oportunidades Después está Tu consejería En Guatemala En Guatemala Que es una app Que brinda Ayuda En materia de salud Mental A poblaciones Incluso Migrantes Que cruzan a México Son cosas Que nos entusiasman Y estamos dispuestos A seguir trabajando Para encontrar Oportunidades Que ayuden A derribar Las barreras De acceso Para la población Gracias por su atención Estoy muy interesado En este webinario Y en sus conclusiones Muchas gracias César Así que Nuestro Primer orador Es Pedro Bernal Que va a hablar En español Así que Si quieren utilizar La interpretación Ahora es el momento Pedro Bernal Es economista En materia de salud En el BID Y va a hablar De las Preguntas Tiempo Tiempo De actualizarse Cómo las intervenciones Digitales Pueden mejorar El tratamiento De las enfermedades No transmisibles Adelante Pedro Gracias Jenny Ante Este panorama Que nos acaba De plantear Jenny Y César La pregunta Que queremos contestar En esta presentación Es Cómo las intervenciones Digitales Ayudan a combatir Enfermedades Como la diabetes La enfermedad Cardiovascular Y la depresión En la región Como decía Jenny Esta presentación Está basada En una publicación Reciente Que hicimos en conjunto Con la división De investigación Del BID Y para quienes Estén interesados Aquí tienen El link Y el código QR Ahora ¿Cómo puede ayudar La salud digital A abordar Estas enfermedades? La verdad es que Puedo hacerlo De diferentes maneras Aquí les voy a mencionar Cuatro retos Y cuatro ejemplos De intervenciones Digitales Para hacerlo Un reto muy importante Es la detección temprana De enfermedades Como la diabetes Y la hipertensión Y hay herramientas Digitales Que permiten Que personal No médico Pueda calcular Por ejemplo El riesgo cardiovascular Y así aumentar La capacidad de detección De un sistema De salud Por otro lado Existe El reto De recursos humanos Que son muy limitados Lo cual es común En casi todos Los sistemas de salud De la región Y aquí existen Intervenciones digitales Que permiten Que los recursos humanos Puedan hacer Más con menos A través de la Delegación digital De tareas Ahorita más adelante Les vamos a presentar Algunos ejemplos de esto Otro reto muy importante Es la reducción De factores de riesgo Como el sobrepeso La obesidad O la poca actividad Física Y aquí hay intervenciones Digitales Que ayudan a empoderar A los pacientes Y a darles herramientas Para el autocuidado Y la autogestión De estos factores De riesgo Y de estas enfermedades Y por último Estas enfermedades No transmisibles Usualmente se tratan Con un equipo De atención Que tiene que estar Bien coordinado Para tener resultados En salud Y hay intervenciones Digitales Como los registros Electrónicos de salud Y el intercambio Digital de información Que ayudan En esta tarea De coordinación Ahora en esta presentación No vamos a hablar De la parte más Fundacional De salud digital Temas de infraestructura O infraestructura Sino simplemente En aplicaciones De salud digital Que abordan Estas enfermedades De que estamos hablando Cuando empezamos Cuando empezamos Cuando empezamos este trabajo Lo primero que nos dimos cuenta Es que hay una gran variedad De servicios De aplicaciones digitales Tan solo un ejemplo En el 2019 Había más de 10.000 Aplicaciones En salud mental Y ante todo este mar De aplicaciones La verdad es que La pregunta es Bueno ¿Cuáles de ellas Son realmente efectivas? ¿Cuáles nos pueden ayudar A abordar estos retos Que enfrenta la región? Lo que hacemos nosotros En la publicación Es muy sencillo Partimos con una revisión De literatura Buscando entender Qué intervenciones O aplicaciones digitales Tienen efectos Demostrados Sobre la salud De la población Es decir Por ejemplo Si logran reducir Glucosa en sangre En pacientes diabéticos O si logran reducir Los síntomas de depresión En pacientes Que padecen esta enfermedad Y para esto Nos basamos principalmente En reversiones sistemáticas De la literatura Y metaanálisis De 2015 a la fecha De esta revisión Identificamos Dos intervenciones Que creemos Que son promisorias Una para salud mental Y otra para diabetes Y hacemos Un análisis Costo-beneficio De ellas En el contexto De cuatro países De la región Partamos con el primer Ejemplo Que son de intervenciones Digitales Para el tratamiento De la depresión Aquí como mencionó Jenny El principal reto Es que solo Una tercera parte De los casos De depresión Reciben tratamiento En la región Y por qué es esto La verdad es que Hay muchas maneras Hay muchas razones Por ejemplo Hay una limitada Oferta de recursos humanos Para la salud mental Por otro lado Solo el 2% De los presupuestos Nacionales Se destinan A salud mental Y la mayor parte De esto Es en hospitales Psiquiátricos Tercero En nuestras sociedades Todavía el estigma Limita que la gente Busque ayuda Y obstaculiza La demanda De servicios Y por último Durante la pandemia La prevalencia De algunas enfermedades Como la depresión Se estima que aumentó Como en 30% Así que el reto Se hizo mayor ¿Qué intervenciones Encontramos En términos de salud mental Que pueden ser efectivas? Aquí les voy a dar Dos ejemplos Uno es la teleterapia Y otro es la terapia Cognitivo-conductual La teleterapia Es decir La terapia Realizada a través De videoconferencia O por teléfono Se ha encontrado Que es tan efectiva Como la terapia presencial Para varias condiciones De salud mental Incluida la depresión Y este es un resultado Muy importante Porque reduce barreras De acceso Como la distancia Y el estigma Y por otro lado Tenemos diferentes Modalidades digitales De terapia Cognitivo-conductual Que también pueden ser Tan efectivas Como las presenciales Y además Mejoran la productividad De los trabajadores De la salud Antes de ir más adelante La terapia Cognitivo-conductual Es un tipo de terapia Que tiene una amplia Base de evidencia Se senta sobre todo En desarrollar habilidades En las personas Para alterar pensamientos Y productivos Y modificar el comportamiento Es una terapia De tiempo limitado Usualmente se encuentran Efectos entre 11 Y 12 semanas Y es uno de los tratamientos De primera línea Recomendado por La Organización Mundial De la Salud Ahora Existen diferentes Modalidades De este tipo De terapia cognitivo-conductual Todas las modalidades Buscan desarrollar Estas habilidades Para abordar pensamientos Improductivos En los pacientes Pero lo que varía Es el rol Del terapeuta Por ejemplo En la presencial O telefónica El terapeuta Primero determina Si el tratamiento Es el adecuado Para estas personas Y segundo Se dedica a educar Y asignar tareas Para desarrollar Estas habilidades En ellas Mientras que En la guiada Por internet El terapeuta Igual primero Tiene que determinar Si es el tratamiento Adecuado para la persona Da guía Y retroalimentación Pero toda la parte educativa Se hace a través De manera digital A través de internet ¿Qué ventaja tiene esto? Que bueno De manera presencial Un terapeuta Para un curso completo De tratamiento Tiene que dedicar Aproximadamente 6 horas Mientras que En la guiada Por internet Tiene que dedicar Solo 2 horas Lo que es un aumento Muy importante En su productividad Una diferencia importante Entre estos dos tipos De modalidades De terapia Cognitivo-conductual Es que en la presencial El 85% De los pacientes Que inician El tratamiento Lo terminan Es decir Hay un 85% De adherencia Mientras que En la guiada Por internet Es un poco menor El 65% Termina el tratamiento Para el análisis Costo-beneficio Que les comenté Que vamos a hacer Nos enfocamos En un escenario Y es ¿Qué pasaría Si el 2% De los psicólogos De un país Trataban la depresión Utilizando diferentes Modalidades De terapia Cognitivo-conductual Aquí vamos a partir Con el ejemplo De Perú El 2% De los terapeutas Con los datos Que teníamos Equivale a 70 Terapeutas En Perú Y estos 70 Terapeutas De manera presencial A lo largo De un año Podrían tratar A 13.000 Personas En contraste Si esos mismos 70 terapeutas Dieran terapia Solo guiada Por internet Podrían tratar A 30.000 Personas Es decir Más del doble Que la presencial Y esto Aún considerando Que tiene Menor adherencia Pero como es Menor el tiempo Que dedican A cada paciente Pueden atender A muchísimos Más personas Estos terapeutas Con la terapia Guiada por internet ¿Cómo se ve Nuestro ejercicio De costo-beneficio? Para la terapia Presencial Encontramos Una relación Beneficio-costo De 5 a 1 Es decir Que los beneficios Son 5 veces Mayores Que los costos Y un valor Presentemente De 15 millones De dólares Con este escenario En la terapia Telefónica La relación Beneficio-costo Mejora un poco Pero sobre todo Porque se ahorran Los gastos Y el tiempo De transporte De los pacientes Al consultorio Del terapeuta Y en la guiada Por internet Tenemos una relación Beneficio-costo De 15 a 1 Y un valor presente Neto De 39 millones De dólares ¿Qué aprendemos De este ejemplo? Primero Que todas estas alternativas De terapia Cognitivo-conductual Aportan valor A la sociedad Segundo Y es importante Es que no necesariamente Un sistema de salud Tiene que decidir Dar terapia Solo de una manera O de otra Sino que diferentes modalidades Pueden servir Para diferentes propósitos Por ejemplo La terapia telefónica Puede servir en zonas Donde no hay acceso a internet O la terapia presencial Se puede reservar Para aquellos pacientes Que tienen casos Más severos de depresión Y un punto importante Que este tipo de terapia Está principalmente Probada Y desarrollada En el contexto De países De más altos ingresos Por lo que Para hacerlo En América Latina Requería adaptación Prueba y regulación Ahora Nuestro segundo Ejemplo Son intervenciones Digitales Para la diabetes Y enfermedades Cardiovasculares Aquí en la literatura Encontramos Evidencia De intervenciones Que ayudan A la detección De estas enfermedades A la prevención Y al manejo No me voy a detener En estas Por cuestión de tiempo Pero en la publicación Pueden encontrar Más detalle Pero les voy a presentar Un ejemplo De una intervención Para prevenir La aparición De diabetes En pacientes Que son identificados Como prediabetes Para prevenir El desarrollo De diabetes En estos pacientes Lo que se tiene que hacer Son dos cosas Aumentar la actividad física Y hacer una reducción De peso Se dice fácil Pero como ustedes saben Esto es muy difícil De lograr Existen algunas intervenciones Que realmente Están diseñadas De manera presencial Que hacen esto Y que han demostrado Una alta afectividad En estas intervenciones El personal De salud Se dedica a educar Entrenar Motivar Retroalimentar Y dar seguimiento A pacientes En temas de dieta Actividad física Y también Cambio de comportamiento Y usualmente En la intervención Típica Acá El personal De salud Tiene 9 horas En darlo Pero tiene Resultados Muy, muy Importantes Con una reducción De aparición De diabetes Del 58% El tema Que esta intervención Como requiere Tanto tiempo Del personal De salud Es costosa Y es muy difícil Realmente De implementar En el contexto Como en los sistemas De salud Nuestros Que tienen Bastantes limitaciones Entonces Se han desarrollado Otras alternativas Que tratan De reducir El tiempo Que requiere El terapeuta Y utilizar Más herramientas Digitales Encontramos Unas intervenciones Que a través De mensajes De texto Lo que hacen Es que El terapeuta Simplemente En 10-15 minutos Da una orientación A los pacientes Los inscribe Este programa Y los mensajes De texto Proporcionan Toda la educación Y la motivación Para estos pacientes Y estas intervenciones Tienen efectos En reducción De aparición De diabetes De entre el 5 Y el 30% Y entre medio Hay diferentes intervenciones Que combinan De diferentes maneras El rol De terapeuta Y el rol De herramientas Digitales En nuestro escenario Que este lo voy a Platicar Ya muy rápido Es qué pasaría Para el análisis De costo De beneficios Qué pasaría Si la intervención De estas mensajes De textos Se ofrece A pacientes Prediabéticos Que ya detecta El sistema De salud Es decir Sin hacer Ningún esfuerzo Adicional De detección Este ejemplo Lo tenemos Para El Salvador Y lo que podemos Ver aquí Es que realmente La relación Beneficio-Coso También es muy favorable Incluso con varios Diferentes escenarios De adopción ¿Qué aprendemos De este ejemplo? Bueno Que los mensajes Personalizados Pueden ser efectivos Para tratar Enfermedades Como la Prediabetes Segundo Y esto es muy importante Aunque la tecnología Permite llegar A muchas audiencias Y escalar El contenido Que se desarrolla Y que se comparte Realmente es clave Y la calidad De ese contenido Es muy importante Y estas intervenciones Para reducción De riesgo Tienen muchas similitudes Con otras enfermedades No transmisibles Porque se podían Aprovechar también Para quizás Otro tipo De enfermedades Y para finalizar La presentación Solo algunas conclusiones Primero Las aplicaciones digitales Pueden ayudar A abordar enfermedades No transmisibles Y salud mental Como mostramos aquí Y como vamos a ver Con los ejemplos De los países Segundo Hay muchas ganancias En la delegación digital De tareas Para el personal de salud Es necesario todavía Hacer bastante investigación En el contexto De América Latina Para adaptar Y probar Este tipo de intervenciones Y algo muy importante Es que aquí No hay balas de plata No hay soluciones simples Y realmente El sistema de salud Debe abordar Las diferentes facetas De estos problemas Pero las soluciones digitales Pueden definitivamente Ayudar A abordar este reto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pedro Muchas gracias Pedro Esta presentación Nos ofrece mucho Para pensar Respecto de Evidencia clara De que La salud digital Va a ser parte De las soluciones En el futuro Pero Como todos sabemos No es tan fácil Como descargar un app Así que Aquí para contarnos Cómo es la implementación práctica De algunas de estas cuestiones Tenemos el privilegio De tener cuatro Excelentes presentaciones De nuestra región Que van a abordar Una amplia gama De intervenciones Respecto de las enfermedades No transmisibles Y la salud mental Nuestro Primer orador Es Víctor Juárez Que va a hablar en español Él originalmente Es de Guatemala Y en los últimos tres años Ha estado trabajando Para cerrar la brecha En el acceso A la salud mental En poblaciones hispanas O mayas Con insuficiente atención Adelante Buenos días a todos y todas Gracias Jennifer Por la introducción Mi nombre es Víctor Juárez Como me acaban de presentar Soy fundador De una empresa social Acá en Guatemala Que se llama Tu consejería Y solo como para agregar Cierta información A lo que mencionaba Pedro Del contexto En términos de salud mental Y en el caso específico De Guatemala Pues un poco De las estadísticas Que nos han fundamentado Para existir Es el poco acceso Que hay Por parte de la población A servicios de salud mental Es muy poco El presupuesto Que se dedica Específicamente A salud mental Y lastimosamente La población Más vulnerable Es quienes padecen Probablemente Más de temas De salud mental Algo que mencionaba Pedro Y lo que definitivamente Estoy de acuerdo Es que Hay una A raíz de la pandemia Una gran proliferación De aplicaciones O de soluciones digitales A temas de salud mental Pero lastimosamente La gran mayoría Están dedicadas A personas con recursos Entonces Uno de los ejemplos Que normalmente Usamos nosotras Es ¿Qué pasa cuando Es una persona joven O una persona Retornada forzada O una persona De tercera edad Que está en una comunidad Alejada de un centro urbano Y que se dio cuenta Que la salud mental Es una prioridad Para ellos O ellas Y cuando busca opciones O muy caras O muy lejos O todas las barreras Que mencionaba Pedro Anteriormente También Entonces Esa es una De las principales Razones Por las que Nosotras existimos Y entonces Nuestra misión Es Desde el día uno Que empezamos En octubre del 2019 Es dar acceso Específicamente A poblaciones Que precisamente No tienen Este tipo De oportunidades Y lo hacemos A través de un chat De apoyo en crisis Que aunque tenemos Un chat propio Mayoritariamente Es sobre Whatsapp Con la habilidad De adaptarse Y que hemos Trabajado mucho En que todos Nuestros protocolos Que se adapten A la población Que más lo necesita En términos de horario En términos de Eliminar barreras De costo Eliminar barreras Tecnológicas Un poco Esa es la idea De que utilizamos Whatsapp Y en este momento Gracias al apoyo De BitLab Pues estamos iniciando Con un componente De inteligencia artificial En este chat en crisis Para dar información Y que las personas No solo puedan Crear una confianza Sino que un vínculo Con una solución Que les permita Pues encontrar Otro tipo de soluciones Y que no necesariamente Sea una interacción En persona En ese momento Como una profesional Porque esto también Se alinea Con el tema de estigma Que mencionaba también Pedro En su presentación anterior Entonces solo Como para que conozcan Un poco nuestra solución Aunque no es una Si tenemos una habilidad De hacer una aplicación Basada en web Pero una de las barreras Que encontrábamos Con nuestra población Es que bajar una aplicación Se vuelve muy difícil Los teléfonos O los que tengan Disponibles en ese momento No necesariamente Tengan la memoria O la cantidad de internet Disponible para bajar un app Entonces aunque si Tenemos un chat Que está basado en web La mayor parte De nuestros servicios En el caso del chat Son por WhatsApp Pero igualmente Podemos hacerlo Y nos hemos ido adaptando También a ofrecer Otro tipo de soluciones Como llamadas telefónicas Que también mencionaba Pedro En idiomas mayas Principalmente mam y quiche En el caso de Guatemala Tratamos de que sea muy rápido Y ahora como les mencionaba Pues el componente De inteligencia artificial Que nos va a venir A ayudar muchísimo En esa creación de confianza Hemos alcanzado Ya un poco más De 12 mil personas En estos 3, 4 años La mayor cantidad De personas Que nos han utilizado Son mujeres Esto también hace Que una de nuestras Principales audiencias Sean mujeres Sobrevivientes de violencia Y un poco La diferencia Entre el 78% Y el 100% Son personas Que han sido retornadas Forzadas Que en la mayor parte Son hombres Y ahí también tenemos Un gran reto Puesto que con hombres El estigma Es un poco más grande Algo que nos han Hemos visto Es que casi el 86% Casi el 90% De nuestras usuarias Y usuarios Nunca habían tenido acceso A un servicio de salud mental Quiere decir Que estamos cumpliendo Con nuestra misión Que es de hacer Esa primera experiencia Que las personas tienen Con un apoyo psicológico Y como les mencionaba Pues sí Una gran cantidad De personas Que son sobrevivientes De violencia Que es un tema Que ha estado permanente Desde que iniciamos También a trabajar Y algunos de los aprendizajes Y siguientes pasos Que hay muchísimos Realmente esto ha sido Una gran Gran experiencia En los últimos años Para todo nuestro equipo Definitivamente El estigma Es una de las principales Barreras Y eso creo que es Generalizable A toda Latinoamérica Hay toda nuestra historia Como Latinoamérica Y como todos nuestros países Hace que confiamos Muy poco en las personas Y entonces el estigma Es una barrera grande Pero hemos logrado Comunicar el servicio De formas en que el estigma Lo hemos podido De alguna forma trabajar Hay muy poca información También en el caso Al menos De Guatemala En cómo está La situación De salud mental Y también gracias Al proyecto que tenemos Con BitLab Vamos a hacer Un primer diagnóstico Que aunque haya algunos Que están ahí existiendo Vamos a poder fortalecer Y poder comunicarles A todos y todas Pues cómo estamos ahorita En términos de salud mental Y aprovechando un poco La información Que nosotras tenemos El tema de inteligencia artificial Va a ser súper interesante También cómo vamos A poder tomar información Y utilizarla también Para poder comunicar No sólo cómo estamos Sino qué podemos hacer Al respecto Y bueno Y el gran apoyo Que queremos hacer Que es un poco la visión Que tenemos En apoyar personas En movilidad Y cómo las personas Que están siendo retornadas Y cómo las personas Que son vulnerables A migrar Pues a través de salud mental Que es una de las apuestas Y como parte De lo que a mí Me motivó a trabajar En todo esto Es que podemos curar Muchas de nuestras heridas Como región Y como sociedad Y eso puede provocar Que se habiliten Y se abran nuevas oportunidades Etcétera, etcétera Entonces Ese es un súper breve resumen De nuestro trabajo Abiertamente agradezco mucho El apoyo de BitLab Y por la oportunidad De tenerme en este momento Por acá Y ojalá pueda responder Algunas de sus preguntas Más adelante Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Víctor Muchas gracias por la presentación Ahora Vamos a pasar al sector público Y pasar a San Pablo Brasil Y vamos a escuchar A Marcelo Tacano Coordinador general Del programa De salud avanzada En la Secretaría de Salud De San Pablo Hola, buenos días Agradezco inmensamente La oportunidad De presentar aquí Directo Desde San Pablo Para compartir Con ustedes La experiencia Que llamamos La revolución Del sistema sanitario Aquí Que solamente Fue posible Gracias al apoyo Del equipo Bit Nosotros gozamos De la oportunidad De ofrecer Esta nueva herramienta Un repositorio clínico Que se llama Esauji SP Que estamos utilizando O implementando Para revolucionar Los sistemas De salud pública Para conseguir Los resultados De laboratorio Las imágenes En datos Un nuevo legado La atención En hospitales Y la atención Primaria Nosotros usamos Esto para alcanzar Personas en distintos Lugares Esto busca Crear Lo que Debería ser La mayor base De datos En no solamente Brasil Sino en Latinoamérica En este ámbito Con la elaboración De este proyecto Quisiéramos Ofrecerle Nuevos Modos de atención A nuestro público Nosotros Hemos creado Este modelo Y nosotros A través de él Podemos Podemos ofrecer Mejor gestión Y Oferta de salud Y de atención Este repositorio clínico Ya cuenta Con la participación De 26 millones De personas Y por supuesto Eso implica Una inmensa Reserva De datos Esta plataforma Nos permite Integrar Inmensas cantidades De datos Nos permite Dar seguimiento Y mejorar La conveniencia Que le ofrecemos A nuestros usuarios Esto ya Goza De unas Reseñas Espectaculares En las tiendas Digitales Apple Y también Google Play Se han registrado Más de 3 millones De usuarios Y ya son Más de 17 millones De veces Que se ha accedido A esta plataforma Aquí Les presento También A nuestra Nueva herramienta Libia Que es Un asistente Virtual Que forma Parte de Esta plataforma Todo esto Forma parte De nuestra Iniciativa Para combatir Las enfermedades No comunicables Entonces Aquí tenemos El nuevo Programa De automonitoreo Glicémico Hemos podido Alcanzar A unos 131 811 Pacientes A través De este Programa Todo integrado Dentro de La plataforma Esaugi SIP Con este Programa Logramos Identificar Cuáles son Los eventos Catalizadores Y las acciones Que tenemos Que Emprender En este Ámbito No solamente Estamos Dando Seguimiento En el Área De los Resultados Que presentan Nuestros Pacientes Sino También El Progreso Cotidiano De los Participantes En el Programa Esto lo Llevamos Ofreciendo Ya hace Tiempo En Sao Paolo La ciudad Específicamente Pero Pero A través De este Instrumento Nosotros Hemos Podido Evaluar La calidad De la atención Y los Resultados Clínicos Que produce Esa Asistencia Aquí tenemos Nuestros Objetivos Que son De Alcanzar Más Personas Queremos Conectar Con Nuestros Pacientes Hemos Logrado Unir A todos Los Participantes Mediante Una Estrategia Digital Con Estas Entra Herramientas Podemos Conocer Mejor El Perfil De Los Pacientes Hemos Podido Escalonar Nuestras Evaluaciones Podemos Identificar El Mejor Modo De Comunicación Con Cada Paciente Necesitamos Monitorear A nuestros Participantes Y también Podemos Pronosticar Y prevenir El abuso De los Datos Personales Digitales Hemos Identificado A unos 180.000 Individuos Que califican Para esta Atención Personalizada Y hemos Logrado Un Aumento En el 16% En el Cumplimiento De estas Líneas De Atención Una Una Buena Posibilidad Que se Nos Presenta Es No Solamente Tener Una Mayor Interacción Con Nuestro Pueblo Sino Que Esa Conectividad O Esa Conexión Cobra Una Calidad De 24 7 Existe La Oportunidad De Mantener Una Comunicación Con Nosotros Mediante Whatsapp Esto Nos Permite Interactuar Directamente Con Los Pacientes Nos Permite Ofrecer Materiales Informativos A Toda Hora Ofrecer Materiales De Referencia Y También A Traves De Whatsapp Ofrecemos Atención Especializada Con Esta Mejora En La Evaluación De Nuestros Resultados Vemos Que Hemos Logrado Monitorear Mejor Los Objetivos Que Hemos Fijado De Una Manera Más Constante Existe También La Posibilidad Con Estos Resultados De Asesorar Todas Todas Las Pruebas De Hemoglobina Que Se Realizan En La Ciudad De Sao Pablo Esa 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 Cómo Van Van Progresando Nuestros Pacientes Y Así Mejoramos La Atención Que Les Brindamos Además Podemos Abrir Oportunidades Por Vía Digital Que Anteriormente No Existían Mil Gracias Gracias Marcelo Por Esa Fenomenal Presentación Estoy Tan Deseosa De Ver Que Se Implementen Estas Innovaciones En El Sector Público Ahora Sigue El Señor Mario Sánchez Especialista Señor En Protección Social Y Salud Del BID En La División De Protección Social Y Salud Él Hablará Acerca De Su Experiencia Con El Gobierno Uruguayo Mario Sánchez Le cedo La Palabra Mi nombre es Mario Sánchez Soy especialista principal Del Banco Interamericano de Desarrollo Basado en Argentina Es un gran gusto para mí Compartir con ustedes La experiencia de un proyecto Que apoyó el BIDEN Uruguay Que En mi opinión Ayuda a visualizar Muy bien Cómo las intervenciones digitales Tienen el potencial De transformar Los servicios de salud Haciéndolos Más proactivos Y más personalizados Permítame compartir mi pantalla Como ustedes saben El cervicuterino Es uno de los cánceres Más comunes A nivel global En Uruguay Cada tres días Muere una mujer A causa de este cáncer Y resulta Sumamente frustrante Saber que existe Sólida evidencia De que un porcentaje Muy muy alto De estas muertes Podría haberse evitado Si estas mujeres Hubieran realizado Una prueba de cribado De Papa Nicolau En el caso de Uruguay Y surge la pregunta ¿Por qué si es tan efectivo Realizarse este estudio? Si es tan bueno Porque solamente Cincuenta y siete por ciento De las De las mujeres En Uruguay Se realiza Se lo realiza De manera oportuna Y este número Cincuenta y siete por ciento Baja a cincuenta por ciento Si solamente nos Enfocamos en Las usuarias De ACE El prestador El prestador público De servicios de salud De Uruguay Sobre todo Pensemos que Uruguay Es un país pequeño Donde con alta densidad Territorial De su servicio De su centro de salud Es decir No parece que el problema De acceso físico A un centro de salud Sea una barrera Para el Papa Nicolau En Uruguay Entonces Volviendo a la pregunta ¿Por qué son los cincuenta y siete por ciento? Salta obviamente La posibilidad De que sea un problema De falta de información Que las usuarias No conozcan los beneficios No conozcan el texto No conozcan los riesgos De no hacerse el Papa Y la segunda posibilidad Es también Que haya un tema de costos Que las usuarias Tienen que desembolsar De su bolsillo Recursos Para poder realizarlo O Que tenga El costo De consumir Esos tiempos Para esa cita Sea una barrera Al acceso efectivo A los servicios Parece que no Parece que ninguna De estas dos Razones Nosotros realizamos Un estudio Cuantitativo Con una muestra Representativa De usuarias De Montevideo La capital de Uruguay Usuarias De los servicios públicos Y constatamos Que ochenta por ciento De ellas Sabe que debería Realizarse el PAP De manera regular Noventa y ocho por ciento Están familiarizadas Con el PAP Setenta y tres por ciento Sabe que no implica Gasto de la bolsilla Para ellas En Uruguay No requiere Nadie tiene Ninguna mujer Tiene que gastar Para realizarse el PAP Y que noventa y dos por ciento Sabe que puede tomarse el día Para realizarse ese estudio Es decir No parece ser un problema De información O de costos O al menos No es tan sencilla La respuesta Las ciencias Del comportamiento Nos han enseñado Que activar a un paciente Para su autocuidado Es un proceso Más complejo Y que existen Cuellos de botella Comportamentales Que hacen que actuemos De manera irracional Como por ejemplo Que procrastinemos Dejando algo muy importante Para después Lo segundo es que también Si miramos la calidad Desde el lado de las usuarias Vamos a ver Una historia que se repite En la gran mayoría De los países De América Latina Sobre todo En aquellas poblaciones Que se atienen En el sector público Para hacerse un estudio De cribado Hay que invertir Mucho más tiempo De lo que parece Es muy común Por ejemplo En el caso De las usuarias De los De hace En Uruguay Que tengan que Acudir al centro de salud A solicitar un turno Que se lo den El día y la hora En que haya disponibilidad Y no necesariamente Cuando a ella le conviene Y que luego sí Tengan que ir a realizarse El estudio Es decir No tienen que ir Una vez Al centro de salud Tienen que ir Dos veces Con esta información En mano Diseñamos Un estudio Para probar Cuatro alternativas Distintas En el primero Le mandamos Un mensaje de texto A la usuaria Destacando el beneficio De hacerse el POP Diciendo por qué Era bueno hacerse el POP Y las probabilidades De no tener cáncer Cibicuterino Si se lo hacen No oportunamente En el segundo Diseñamos En el marco Del proyecto Una agenda Digital Que funcionaba Como una interfase Con el sistema De turnos De ACEN Y con este mensaje Había un enlace En el cual La usuaria Puede hacer clic Se le aparece El calendario Puede elegir A qué centro de salud Quiere ir Puede ver Qué alternativas De días y horarios Son disponibles Elegir el que más Le conviene Y automáticamente Hacer una cita ahí La tercera alternativa Buscamos generar Un mensaje Que destacara El peligro El riesgo De no hacerse el POP Y por último Combinamos Ese mensaje De riesgo Con La agenda digital Ahora Los invito a pensar Por un momento En Si ustedes creen Que una intervención De este tipo En su conjunto Puede ser efectiva O Si creen que sí ¿Cuál de ellas Funcionó mejor? ¿Cuál de ellas Funcionó y cuál de ellas No funcionó? Mientras piensan Déjenme contarles Un par de cosas Sobre Uruguay Que Dos características Que hace que Este estudio Que implementamos No sea tan fácil De implementar Por lo menos Por ahora En varios de los países De América Latina Y en otros países Me desarrolla Pero también Si bien ahora Por ahora Quizá no se puede hacer En muchos países Nos invita A vislumbrar La necesidad De acelerar La gente De transformación Digital La primera Característica Es que prácticamente Todas las mujeres Montevideanas Que consultan En el sector Público Tienen una historia Clínica electrónica Abierta Con lo cual Hace Sabe cuándo fue La última vez Que se realizaron En el PAP Y también Si solicitan Un turno Y si asisten Al turno La segunda Característica Es que Hace Tiene actualizada La información De 80% De sus usuarios Todo esto Esto es posible Porque Uruguay Es uno de los países Latinoamericanos Más avanzados En la transformación Digital En su servicio De salud Hace mucho tiempo Que comenzó El proceso Y lo ha sostenido Durante muchos años Ahora sí Volviendo a las respuestas A nuestras preguntas Para responder Diseñamos un estudio Donde se seleccionaron A 46.700 usuarios De la red metropolitana De ACE Que llevaban Al menos 24 meses Sin haberse hecho Un test De PAP Nicolau Estas usuarias Fueron asignadas Aleatoriamente A uno de los Cuatro grupos De tratamiento Que les mencioné Anteriormente Y también A un brazo De control Que no recibió Ninguno De los cuatro Tratamientos Sino que siguió Beneficiéndose De las De los métodos Tradicionales Para promover El uso del PAP Como pueden ser Campañas de publicidad Lo que hicimos También es muy importante Destacar Para hablar Un poco De la personalización De los servicios Que el mensaje Fue enviado Con el nombre De pila De la usuaria Con el objetivo De que sintiera Que estábamos Invitándola A ella Personalmente A asistir Al centro Le mandamos Hasta tres recordatorios Uno por semana Invitándola A ella Al centro Y si Finalmente La usuaria Realiza Realizó La cita Ya sea de manera Presencial O a través De la agenda Digital Recibió Un recordatorio Por mensaje De texto Veinticuatro horas Antes de la cita Los recordatorios Se espaciar Estos mensajes Se espacieron A lo largo De cuatro meses Para no congestionar Los centros De salud O los laboratorios Que tenían que realizar La citología ¿Qué es un buen Resultado? Que hubiera sido Un resultado Exitoso Típicamente Estos estudios Que tienen un costo Muy muy bajo Como les mencionaré Más adelante Si logran Incrementar El indicador En uno O dos puntos Porcentuales Respecto al grupo De control Son considerados Éxitos Uno o dos puntos Los resultados Dejan primero Mostrarles Respecto Al conjunto De intervenciones El conjunto De tratamientos Sin separarlos Y veremos En la gráfica De la izquierda Que en el grupo De control Durante estos cuatro meses De intervención Dos coma siete por ciento De las usuarias Fue a realizar Fue a realizarse el PAP Mientras que casi Seis por ciento De las De las De las De las Que reciben Invitación Y que recibieron Algún tipo De tratamiento Hicieron una cita Esto después No se tradujo Necesariamente Todas las personas Que hicieron cita No todas Fueron a la cita Como vemos También en la gráfica De la derecha Casi alrededor De dos por ciento De las Usuarias Finalmente Durante estos cuatro Meses Fueron Hacer una cita Y con el conjunto De tratamiento De intervenciones Esto Esa tasa Se duplicó Ahora sí Veamos Por quienes apostaron Vamos a ver Cuáles fueron sus apuestas Sobre qué intervención Fue más efectiva Esto también es complicada No es tan sencilla Por un lado Vemos acá Que a comparación Del grupo de control El La intervención Que Presentaba beneficios El mensaje Con beneficios Y con la agenda Realmente Triplicó La El El Número de mujeres Que hizo Que hizo una cita Y un poquito menos El que Destacaba los riesgos Que tenía la agenda Y destacaba los riesgos Las dos intervenciones Que no incluyen Solamente El mensaje de texto Sin incluir La agenda electrónica También tuvieron un impacto Un impacto importante De un punto porcentual Más o menos Y con Sin mucha diferencia Entre ambas Pero acá podemos ver Como no es solamente La activación del paciente Sin también Facilitar El acceso Mejorar la calidad De los servicios De salud Fue muy importante Para que pudieran Haberse Interesado más Por hacerse la cita Del lado derecho Veremos que Nuevamente Como era de esperarse No todas las usuarias Fueron Que hicieron una cita Fueron Pero también Vemos que Con comparación Del grupo de control Sigue esta Tendencia A triplicarse Los beneficios El El mensaje De beneficios Con la agenda Electrónica Triplica La cantidad De mujeres Que se realiza El PAP Disminuye mucho La diferencia Con la intervención De riesgo No hay mucha diferencia Es todavía mejor El de beneficios Que el de riesgo Lo cual Nos sorprendió Porque la literatura En otros países Con este tipo De intervenciones Destacaba que era mejor Presentar el riesgo Y no el beneficio Pero bueno En el caso de Uruguay De las usuarias Montevideo de Uruguay Parece que no les gusta Les gusta mucho más Que destaquen los beneficios Que las activa más Y nuevamente Vemos que también Los mensajes de texto También funcionaron Pero que Pero que mucho menos Que si se acompañaban De una intervención También de De proactiva De Con la agenda Estos resultados Cualquier resultado De esto Es altamente costo efectivo Lo único que financiamos El único costo de financiamiento Acá fue La agenda digital Desarrollo de la agenda De agenda digital Que la verdad Que no costó muchos recursos Y también Los mensajes De texto Así que son Cualquiera De las alternativas Es altamente Costo efectiva Y claramente La recomendación Es utilizar El mensaje positivo Con la agenda Con eso me despido Estoy muy agradecido Con el gobierno de Uruguay Por habernos dado La oportunidad De implementar Este proyecto Que como les decía Al principio De esta presentación Corporiza La promesa Que ofrecen Los servicios digitales Para brindar Atención de salud De manera más proactiva Y más personalizada Y muchas gracias A ustedes Por escucharme Lamento no haber podido Participar en el foro De manera presencial Pero quedo atento A que me hagan llegar Sus preguntas Con mis colegas Y también pueden acceder Al estudio A través de la publicación Que les muestro en pantalla Muchas gracias No, gracias a usted Mario Por su Espectacular presentación Para Concluir esta parte De la De las experiencias Nacionales Vamos a volver A Brasil Marcia Skazufka Es investigadora Del Instituto De Psiquiatría De la Universidad De Sao Paulo Brasil Y hoy nos hablará Acerca de Viva Vida Y sin mayor preámbulo Quisiera cederle La palabra A nuestra Oradora Marcia Gracias ¿Logran ver Mi pantalla? Sí Muy bien Entonces Yo lo que les presentaré El día de hoy Serían los resultados De un ensayo Psicosocial Entre adultos Mayores Con Depresión En atención primaria En Brasil Y esta intervención Psicosocial Fue totalmente digital Con Alta participación Un momento ¿Qué nos consta Sobre la depresión? Se ha hablado Bastante El día de hoy Sabemos que La prevalencia De depresión Está bastante elevada Entre nuestros adultos Encontramos Que fue Una prevalencia Del 30% En depresión La depresión Está Enhebrada Con una mayor Mortalidad Peor Calidad de vida Esto tiene Un efecto Directo Sobre El bienestar De las personas De los cuidadores Es la sociedad La sociedad En general Está asociada Con Múltiples Comorbilidades Y representa Un gasto Inmenso Para el sistema Sanitario En Brasil Y si no me equivoco En la inmensa La mayoría De los países De renta media Y baja Hay una brecha Inmensa En el ámbito De la atención A la depresión Entre nuestros adultos De tercera edad En particular Para este grupo De la población Esta categoría Nuestro sistema Sanitario No está Alistado Para atender Las necesidades Que se presentan En este ámbito Más allá de eso La salud mental No se ha integrado De manera eficaz En nuestros sistemas Sanitarios En Brasil Ni en Latinoamérica En general Y la OMS Recomienda Que se Inicie Esta Atención Y se vaya Escalonando Hasta llegar Al servicio O el cuidado Especializado Para la depresión Esta red Muestra El estudio Que se realizó Hace poco En Brasil Sobre las Morbilidades No transmisibles Esa red De enfermedades Que se Interrelacionan Esto se Pudo realizar Con los Brasileños De tercera edad Esto Nos mostró Que la depresión Podría ser La morbilidad Con mayor impacto En este Conjunto De Morbilidades Y comorbilidades No transmisibles Y Necesitamos Por esa razón Atención Más eficaz Para Atender A nuestros A nuestros Adultos Mayores Esto Nos ayudará A desarrollar Y elaborar Asistencia Atención Más efectivo En costo Para este Grupo De la población Se realizaron Dos ensayos Clínicos Uno Con Proactive Otro Que es Viva Vida Uno Que se Bueno Los dos Se realizaron Con adultos Mayores Con depresión El primero Que se hizo En Guarulhos Que es La ciudad Número 12 En tamaño De San Paulo Y La población Mayormente Se encuentra Bajo el umbral De la pobreza Estos dos Estudios De Proactive Y Viva Vida Se elaboraron Y se adaptaron Para ofrecerse En ámbitos De atención Primaria En Sao Paulo Brasil En los cuales Los pacientes Reciben Un cuidado Primario Y esos pacientes Forman parte De este grupo De individuos Mayores El 80% Más del 80% De ellos Y hemos visto Que el 16% De estos individuos Recibieron una atención Para la depresión Mediante el estudio Muchas veces Nuestros pacientes Desconocen Que sufren De depresión No es cuestión De tratar La depresión Nada más Hay que Identificarla Por eso En otros estudios Vemos niveles Elevados De tratamiento Aunque El aspecto De identificación Sea menor Con Proactive Vimos La participación De 715 Adultos Mayores El programa Duró 17 semanas Y se diseñó Para realizarse En el cuidado Primario Ofreciendo Servicios Familiares Los profesionales En medicina Fueron Capacitados En Ofrecer Esta atención En el hogar Esto Incluyó También A otros Miembros Del equipo De atención Médica Y como parte Del programa De Proactive La idea De que Alguien reciba Atención Por parte De profesionales Capacitados Si continúan En el programa Recibirían Atención A través De El médico De cabecera Y en ese Caso Recibiría Una atención Especializada Más tarde En el proceso Este estudio No fue Digital Al 100% Pero hubo Un aspecto Tecnológico Las comunidades De salud Familiares Utilizaron Tabletas Para Mostrar Videos Y otras Imágenes Que Utilizaron Los Mayores Los adultos Mayores Que formaron Parte De este Programa Ahora Hablamos De esta Intervención Psicosocial En el Ámbito En el Estudio Viva Vida Esto ya Fue Totalmente Digital Aquí No participaron Los Profesionales En salud En medicina Y esto Se realizó A través De mensajes Por whatsapp Como había Mencionado El orador Que Acaba De pronunciarse Esto Duró Un Plazo De seis Semanas Los participantes Recibieron Un total De 48 Mensajes A través De whatsapp Cuatro Días En semana Uno Por la Mañana Uno Por la Tarde Podrían Ser Mensajes De audio O Imágenes Y los Audios Serían Bastante Cortos Y hemos Podido En ese Contexto Personalizar Los mensajes Algo Que Mejor Nuestra Participación Participaron Siento Perdón 603 Adultos Mayores Y también Hubo Un grupo Control Que recibió Un solo Mensaje En vez De Varios A la Semana Nosotros Les Explicamos A los Participantes Que no Estaríamos Respondiendo A preguntas Pero si Podían Comunicarse Con nosotros A través De whatsapp Son Tantas Las personas Que Participaron Que hubiese Sido Imposible Responder A cada Mensaje Que nos Enviasen Entonces En caso De que Identificáramos Alguien Que necesitara Mayor Atención Nosotros Podíamos Hacer Los Referidos Pertinentes Entonces ¿Qué calidad Tenían Estos Mensajes? Podemos Hablar Aquí De unos Mensajes Que Por ejemplo Se enviarían Ana y Leo Ellos Podrían Comunicarse A través Del Chat Y Nosotros Pues Podríamos Utilizar Mensajes Que Podrían Enviar Personas Que Formarían Parte De Este Programa Nos Permita Relatar Distintas Anécdotas O Historias Para Ilustrar Los Síntomas De Depresión Cuáles Son Los Problemas Que Surgen Cómo Podemos Lidiar Con Recaída Cuáles Herramientas Ayudan A Que Uno Lidie Mejor Con La Depresión Y Esto Se Hizo De Modo Que La Población Público El Público Meta Podría Entender Nosotros Reconocemos Que Muchos De Los Participantes Tienen Un Bajo Nivel De Alfabetismo Quizás No Tengan Un Alto Nivel De Escritura Y Por Eso Nosotros Enviábamos Videos Mensajes Mensajes De Audio Y También Teníamos Que Tener En Cuenta La Capacidad De Almacenamiento De Los Teléfonos Celulares De Estos Participantes Como había Mencionado Participantes Recibiría Un Mensaje Por La Mañana Otro Por La Tarde Y Esos Mensajes Buscaban Comunicar Las Ideas Esenciales Específicamente Por La Mañana En Este Mensaje Que Tenemos Aquí Esta Señora Que Explica Cuál Fue Su Experiencia Recientemente Ya Se Sentía Estresada Estaba Como Viviendo Un Bajón Y En Un Momento Dado Ella Dice Me Tengo Que Levantar De La Cama Y Animarme A Hacer Algo Ella Participaba En Este Programa En Plan Entonces Se Levanta Y Ella Le Explica A Los oyentes Bueno Saben Que Después De Yo Empezar A Rociar Mi Jardín Mi Pequeño Huerto Me Sentí Mejor Y Con Estos Dos Mensajes De Motivación Ella Comunica Que Se Da Cuenta De Que Cuando Hace Algo Que Le Gusta Que Para Su Vida Tiene Sentido Eso Le Ayuda A Mejorar Su Estado De Ánimo Y Esa Básicamente Sería La Técnica Que Queríamos Promover Con Esos Mensajes Y El Mensaje Dice Que La Cuestión Si Funcionó Para Esta Persona Puede Funcionar También Para Otra Persona Entonces Lo Más Importante Aquí Teniendo En Cuenta La Situación En Brasil Y Otros Países La Realidad Es Que La Salud Mental No Se Trata Con Base En Evidencia La parte Medicamentosa Si Pero La Cuestión De Terapia Atención De La Salud Mental No Tiene Mucha Base Empírica Y Bueno Menos Aún Tener Viva Vida Y Proactive Logramos Una Efectividad En Los Ensayos Clínicos En La Práctica Con Recursos Existentes En Ámbito De La Atención Primaria En El Caso De Viva Vida Evaluamos La Recuperación Después De La Depresión A Los Tres Meses De Que La Persona Fue Incluida En El Estudio Y Nos Encontramos Con Que El 42.4 Por De Las Personas Grupo De Intervención Ya No Tenían Depresión A Los Tres Meses Contra 32.2 Por Ciento Del Grupo Control Los Números Parecen Similares Pero Pensamos Que La Intervención De Bajo Costo Y Simple Puede Escalonarse Para Una Cantidad En 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 Personas En Cuyo Caso Esa Diferencia Es Muy Grande Así Que Lo Que Aprendimos Principalmente Es Que La Intervención Psicosocial Digital Es Eficaz Y Sostenible En Cuanto Al Compromiso Que Es Un Problema Muy Grande En El Caso De Las Intervenciones Digitales Nosotros Evaluamos Eso Y 76% De Las Personas Mayores Abrieron Por Lo Menos 36 De Los 48 Mensajes Enviados Por Whatsapp Y Lo Que Es Interesante Es Que Tenemos Esta Medición A Lo Largo De Seis Semanas Semana Por Semana Y Ese Número Del 76% No Cambia A Lo Largo De Las Seis Semanas Del Programa Lo Cual Es Bastante Difícil Porque Normalmente Las Intervenciones Empiezan Un Buen Compromiso Y Después Empiezan A Declinar Si 76% Abrieron Los Mensajes 68% Dijo Que Le Gusto El Programa Y 87% Recomendaría El Programa A Otros Así Que Pensamos Que Viva Vida Es Una Intervención Factible Aceptable Y Sostenible ¿Cuáles Son Los Próximos Pasos A Seguir Nosotros Quisiéramos Integrar Esos Dos Programas Viva Vida Y Proactive En Un Programa De Base Empírica Con Cuidado En Etapas Y La Idea Es Que Quien Participa Más Recibe Más La Idea Es Que Viva Vida Sería El Primer Elemento De Esa Atención En Etapas Se Podría Incorporar Una Gran Cantidad De Personas Que Por Ejemplo Si No Mejoran Mucho Con Viva Vida Solamente Pueden Recibir También La Atención Dos Imiliar Y Así Seguir Realmente Es Un Programa Totalmente Integrado Basado En Etapas Que Incluso Podría Llegar Al Nivel De Atención Especializada Para Darles Una Idea En El Tawarullos Tawarullos A A veces Hay Uno O Dos Psiquiatras Trabajando En La Red Pública El Tema Para Que Entiendan Es Que Nosotros Necesitamos Programas Que Sean Eficaces Y Que Haya Cambios En Las Tareas Hay Muchas Personas No Especializadas Trabajando En Los Programas Y La Etapa Siguiente Sería Con Apoyo Del Gobierno Quizás Del BID O Para Realmente Escalar Ese Programa En Distintas Partes De Brasil Buscando Las Adaptaciones Que Pudieran Ser Necesarias Quisiera Agradecerle Su Atención Y También La Invitación Del BID Y Destacar Que Este Tipo De Estudios Es Posible Solamente Con Un Grupo De Investigación Con El Apoyo De Las Agencias Y Por Supuesto Con El Enorme Apoyo De La Secretaría De Salud De Guarulios Muchas Gracias Muchas Gracias Marcia Así Que Esto Concluye Nuestra Sección De Países Del Webinario Y Ahora Me Entusiasma Mucho Poder Presentar A La Doctora Silvana Luciani De La Organización Panamericana De Salud Que Es La Jefa Unidad A Cargo De Enfermedades No Transmisibles Violencia Y Prevención De Lesiones Y Tiene Una Amplia Experiencia Nos Va A Comentar Un Poco Sus Ideas Y Conclusiones También En Función De Lo Que Hemos Oído Hasta Ahora Muchas Gracias Muchas Gracias Jennifer Y Gracias A Todos Los Colegas También Del BID Por Reunirnos Y Recordarnos Que Realmente Es Hora De La Actualización Y Utilizar Las Intervenciones Digitales Para Abordar Las Enfermedades No Transmisibles Y Mentales El Gran Desafío De Nuestra Épo Quisiera Agradecer A Todos Los Oradores Por Estas Experiencias Innovadoras Y Atractivas Que Han Compartido Con Nosotros Jennifer Me Ha Pedido Que Interamericanos Desarrollo En Materia De Salud Digital Celegramos Ya Seis Años De Colaboración Juntos Trabajando Con Los Gobiernos En Distintos Sectores Para Fortalecer Los Sistemas De Información Y Lograr Esa Transformación Digital Del Sector De Salud Y Esta Colaboración Entre La OPS Y El BID Ha Llevado A Un Plan De Acción Regional So El Fortalecimiento De Los Sistemas De Información El Fortalecimiento De La Hoja De Ruta Para La Transformación Del Sector De Salud Además De La Nueva Política Para El Uso De La Inteligencia Artificial En El Sector Público De La Salud Y Esto Es Muy Importante Para Cambiar Las Políticas Y Las Prácticas Y Lograr Los Cambios En La Salud Y En La Digitalización Que Necesitamos Nuestra Colaboración Ha Llevado A Que Muchos Países Actualicen Su Infraestructura Su Gobernanza Y Políticas Para La Telemedicina Los Historiales Clínicos Digitales Y Este Webinario Es Otro Ejemplo De Nuestra Gran Colaboración Entre Las Dos Organizaciones Y Destacar Un Par De Cosas En Función De Los Paneles De Países De Hoy Con Experiencia De Brasil Uruguay Y Guatemala Son Países Diferentes Con Distintos Contextos Poblaciones Y Sistemas De Salud Pero Todas Estas Experiencias Nos Han Demostrado La Posibilidad De Aprovechar En La Que Se Brinda Atención De Salud Haciendo Que Sea Mucho Más Accesible Para Quienes La Necesitan Haciendo Que Se Centre Mucho Más En El Paciente De Manera Más Eficiente Y Costo Eficiente También Esto Demuestra Que Las Inversiones En Salud Digital De Los Gobiernos De Las Organizas Sociales Y Del Ámbito Epadémico Realmente Tiene Un Y Creo Que Algo En Común De Las Presentaciones Es Esto De Que La Salud Digital Puede Aumentar La Comunicación Entre Los Prestadores Y Los Clientes Como Para Realmente Ayudar A Mejorar La Calidad De La Atención Y Llegar A Quienes Necesitan Atención Continua Quienes Sufren Depresión Ansiedad Otros Trastornos Mentales O Que Tienen Hipertensión Y Diabetes Que Requieren Este Acceso Y Seguimiento Continuo Pero También Aumenta La Cobertura Y El Acceso En Muchas De Las Presentaciones Hemos Visto La Cantidad Adicional De Personas A Las Que Se Puede Llegar Mediante La Utilización De Las Tecnologías Digitales Con Una Mejor Prestación De Servicio Y Las Alternativas A La Atención Presencial Especialmente En Zonas Rurales O Remotas Donde Tres Países Pero También Conocemos Otros Ejemplos Similares América Latina Y El Caribe Tenemos Experiencias De México Ahí Están Utilizando Salud Móvil Para Ocuparse Del Tema De La Diabetes Y Mejorar El Control De La Diabetes En Costa Rica El Gobierno Está Llevando Adelante Una Enorme Transformación De Su Sistema De Salud Para Incorporar Servicios Remotos En Las Casas En Domiciliarios Tenemos Muchos Ejemplos En La Región Y Sabemos Que La Salud Digital No Es Algo Nuevo Es Increíble Pero Ya Van 20 Años Desde Que La Asamblea Mundial De La Salud Adoptó Una Estrategia Global Para La Salud Electrónica En El 2005 Y Esto Se Renovó En El 2017 Con Una Nueva Estrategia Global Buscando Una Mayor Utilización De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación Para Hacer Frente A Necesidades De Salud Pública Pero El Mundo Ha Cambiado Bastante Desde Que Se Adoptaron Estos Mandatos Globales Y Sabemos Que La Pandemia De COVID Realmente Catapultó El Uso De Las Soluciones De Salud Digital Especialmente Para Garantizar La Continuidad En Materia De Salud Cuando Todas Las Clínicas Se Vieron Perturbadas Y Alteradas Y El Acceso Se Hizo Tanto Más Complejo Así Que Hubo Una Explosión De Soluciones Digitales Para Las Enfermedades No Transmisibles Y Otras Y En La Comunidad De Las Enfermedades No Transmisibles Realmente Estamos Adoptando Soluciones De Salud Digital Como Dijo Jennifer En Sus Palabras Apertura Lamentablemente Se Subdiagnostican Mucho Y No Se Tratan Lo Hay Que Brindar El Apoyo Y La Atención Necesaria Para Lograr Los Resultados Adecuados Y Por Supuesto También El Tema De La Salud Mental Hay Una Crisis En Ese Ámbito Hay Brechas Diagnóstico Y De Tratamiento Y Estas Herramientas Digitales Realmente Pueden Ayudar A Facilitar La Reducción De Esas Brechas Y Mejorar El Acceso A La Atención Mejorando La Atención La Tele Consulta Como Oímos En Los Ejemplos Ofrece Una Gran Posibilidad De Tener Un Modelo También Basado En El Paciente Centrado En Él Y Destacando Algunos Puntos De Las Presentaciones Por País El Primer Mensaje En El Que Creo Que Vamos A Estar De Acuerdo Es Que Las Soluciones Digitales Domiciliarias Ofren Enormes Beneficios Para Todos Quienes Sufren De Las Enfermedades No Transmisibles Y Tema De Salud Mental Para Los Prestadores Que Les Brindan Servicio A Esas Personas Y Quizás Más Importante También El Tema Del Gasto Público Que Puede Ver Una Reducción De Costos A Traverse De Estas Soluciones Y También A Las Personas Que Sufren Estas Enfermedades Les Da Una Sensación De Más Autonomía Y Autogestión Al Tener Acceso A Información Con Las Apps Con Los Mensajes Estas Opciones Alternativas A Las Consultas En Clínicas Y Por Supuesto Para Los Prestadores Mejoran La Comunicación Y La Eficiencia Para Tratar A Personas Y En El Caso De Los Gobiernos Lo Que Hemos Visto En Todos Los Ejemplos Es Que Realmente Ayuda A Avanzar Hacia La Cobertura Universal De Salud Reduciendo Algunas De Las Barreras Para La Atención Un De Los Ejemplos También Muestran Los Ahorros En Los Costos Por La Costo Eficiencia De Las Soluciones De Salud Digital Mi Segundo Mensaje A Moda Conclusión Tiene Que Ver Con El Momento Actual 2024 Que Es Un Momento Realmente Crítico Para Promover La Implementación De Las Tecnologías Digitales A Y En La Recuperación Post Pandemia De COVID Y Considerando Los Avances Tecnológicos El Rápido Aumento De La Cantidad De Apps En Unas Presentaciones Vimos Que Había 100 Apps Para Elegir Para Salud Mental Y Si Tomamos Las Orientadas A Las Enfermedades No Transmisibles También Muchísimas Hay Una Explosión En Este Sentido Hay Muchas Alianzas Público Privadas Y Se Pueden Desarrollar Todavía Muchas Más Como Para Aprovechar El Impulso De Esta Oportunidad Para Realmente Ampliar La Disponibilidad En Estos Ámbitos Y Esto Se Aplica A Toda La Línea De Las Enfermedades No Transmisibles Por Ejemplo En El Caso De La Prevención Teniendo Tecnologías Que Permitan Las Personas Evaluar Sus Propios Riesgos Por Ejemplo Para Los Próximos Diez Años Su Riesgo De Tener Un ACV O Algún Otro Tipo De Ataque Teniendo En Cuenta Sus Hábitos Alimentarios Sus Hábitos De Conducta En Fin Las Apps Se Pueden Utilizar Como Una Forma De Autocuidado También Para El Diagnóstico La Teleconsulta Los Portales Los Recordatorios De Citas Y Las Tecnologías Digitales También Pueden Utilizarse Para La Demostrando La Disponibilidad De Medicamentos Y Tecnologías Y Impidiendo Que Haya Ructoras De Stock En Fin No Puedo Dejar De Mencionar La Inteligencia Artificial Que Me Parece Que Es La Gran Frontera Hay Enormes Posibilidades El Potencial Es Enorme En El Uso De La Inteligencia Artificial Y La OMS Lanzó Un Nuevo Recurso Sara Que Es Un Recurso Inteligente Salud Está Disponible 24 Horas Al Día Siete Días A La Semana En Varios Idiomas Y Fomenta La Autogestión El Autocuidado Especialmente Para Las Personas Que Viven Con Enfermedades No Transmisibles Y El Otro Mensaje Que Destacaría Es Que Si bien A todos Nos Entusiasman Las Soluciones Digitales En Materia De Salud Tenemos Que Estar Conscientes De Algunas De Las Limitaciones Y También Ayudar A Abordar Esos Temas Como Para Que El Éxito De La Adopción Que Pasará Por Hacer Frente A Necesidades De Las Personas Y Cumplir Con Los Estándares De Prestación Así Que Hay Que Aumentar La Alfabetización En Estos Ámbitos Asegurando El Acceso Equitativo A Las Tecnologías Como Para Que Las Tecnologías Y Sus Avances No En La Infraestructura Necesaria Para Aprovechar Esas Herramientas Digitales También Hay que Ocuparse De Los Escépticos Que Sienten Que La Atención Presencial Es La Única Y Mejor Forma De Atención De Salud Así Que Hay que Ofrecer Medidas Alternativas Y En La Presentación De Brasil También Oímos Hablar De La Motivación Cuáles Son Entonces Las Estrategias Para Mantener La Motivación El Compromiso Y Finalmente Los Temas Que Tienen Que Ver Con Lo Ético La Confidencialidad De Los Datos Temas Que Surgen Y De Los Que Hay que Ocuparse También Y Para Estas Enfermedades Algunas De Las Preocupaciones Que Vemos Entre Estas Poblaciones Personas Con Múltiples Comorbilidades Es Importante Identificar Varias Estrategias Que Serían Pertinentes En Este Ámbito Quisiera Tocar Mis Observaciones De Unas Recomendaciones Nosotros Lo Que Podemos Hacer Como Parte De Una Comunidad Regional En Latinoamérica Y El Caribe En El Ámbito De La Salud Para Acelerar Esta Mejora Así Para Mejorar Los Resultados En La Atención Que Se Brinda Para Estos Pacientes Con Enfermedades No Transmisibles Creo Que Debemos Enfocar Nuestro Sistema En Los Principios Que Serían Unos Cambios Culturales Dentro De La Comunidad De Medicina Como Nosotros Brindamos Esa Atención Y En La OPS Hemos Podido Elaborar Una Serie De Ocho Principios Sobre La Transformación Digital Y Por Eso Les Animamos A Que Visiten Nuestra Página Web Que Bajen El Documento Donde Podrán Revisar Esos Principios Queremos Promover Una Conectividad Universal Y Una Salud Digital Para Evitar El Empeoramiento De Brechas A La Hora De Brindar Estas Soluciones Queremos Promover La Operabilidad Para Que Haya Una Para Que Haya Oportunidad De Compartir Información Y A La Misma Vez Proteger La Confidencialidad Y La Privacidad De Todos Nuestros Pacientes Esos Serían Nuestros Principios O Algunos De Ellos Y Segundo La Recomendación Que Les Quiero Dejar Es Un Enfoque En Los Ambientes De Cuidado Primario Estos Estas Poblaciones Son Las Que Necesitan Mayor Atención Y Este Es El Ámbito Idóneo Para Mejorar Esa Atención Y Ofrecer Un Cuidado Constante Respondiendo A Todas Las Necesidades Que Presentan Estas Categorías De La Población E Incluir La En La Elaboración De Nuevas Soluciones Para Conseguir Una Mayor Participación De Nuestra Comunidad Esa Perspectiva De Cuidado Primario Tercero Y Creo Que Esto Se Mostró Claramente En Todas Las Presentaciones Es Importante Llevar Un Registro Del Efecto Que Presentan Estas Nuevas Iniciativas Necesitamos Mayores Evaluaciones A Gran Escala Tenemos Que Ver Mejoras Clínicas Cambios En Comportamiento Y Brechas En La Oferta De Esta Atención Estoy Muy Deseosa De Seguir Con Esta Colaboración Con El BIP Y Buscar Una Transformación Profunda En Nuestros Sistemas Sanitarios Sobre Todo En El Ámbito De Estas Enfermedades Y Las Enfermedades Mentales Fantásticos Resumen Silvana Difícil Difícil Resumir Mejor Que Lo Que Acaba Hacer El Día De Hoy Ahora Le Quiero Ceder La Palabra A Andrés Rubio Aquí Del BID Vamos A Intentar Responder Al Mayor Número De Dudas Presentadas Posible Dentro Del Plazo Que Se Nos Permite Cedo La Palabra Muchísimas Gracias Aquí Hemos Recibido Algunas Preguntas Para Los Panelistas No Nos Queda Muchísimo Tiempo Así Que Yo Presentaré Las Cuatro Preguntas De Golpe Las Que Hemos Recibido Y Si Algún Panelista Se Ofrece Para Responder Pido Que Responda A Todas Primero Cómo Es Que La Integración De La Banca Abierta Y Nuevos Modelos Innovadores Financieros Podrían Seguir Promoviendo El Efecto De La De La Salud Digital Y Cómo Podemos Conceptualizar Esto Dentro Del Marco De La Presidencia De Brasil Dentro De Un Contexto Del G20 Marcelo Víctor Pedro Yo No Sé Si Entendí Del Todo Cual Fue La Pregunta Muy Muy Cómo La Integración De Una Banca Abierta Y Modelos Innovadores Financieros Podrían Ser Podrían Apalancar Aún Más Los Efectos De Una Salud Digital Y Cuáles Son Los Cuáles Son Las Lecciones Que Hemos Adquirido A Través De Este Proceso Que Deberíamos Implementar Con Nuestros Gobiernos Locales Entonces No sé Cómo Responder A Esa Pregunta Pero Me Parece Que La Banca Abierta Es Una Herramienta Tan Fácil De Implementar Porque Bueno Quizás Marcelo Podría Hablar Más Acerca De Este Tema Marcelo Adelante Si Me Parece Que El Tema Más Pertinente Que Presenta Esta Pregunta Que Postula La Pregunta Es Que Este El Modelo De Organización Lo Que Vemos En Ese Ámbito Es Que El Mayor Desafío Es Hacer Que Cada Participante Se Integre En Este Índice Tenemos Que Usar Este Modelo Para Recaudar Información Recopilar Datos Sobre Nuestra Estas Categorías De Pacientes Necesitamos Usar Estos Modelos Para Recopilar Esa Información Y Entonces No Solo Evaluar El Efecto Directo Sobre La Salud Mental En Un Ámbito Digital Sino Sino También Para Todas Las Enfermedades Incluso Las No Transmisibles Gracias Marcelo Pablo Quisiera Decir Usted Algo Si Bueno Primeramente El Tema Es Introducir Procesos De Innovación Y De Co-Creación En Las Intervenciones Digitales Eso Es Lo Fundamental Independientemente Sobre Que Sector Hemos Estado Aprendiendo Sobre Dichos Procesos El Digamos La parte Fundamental Sobre Las Intervenciones Digitales Es Que Se Sucedan En Una Metodología Participativa Donde Cada Uno De Los Actores Apoten Una Pausión Totalmente De Interacción Total Y De Varios Ciclos De Desaduello En Un Proceso De Innovación Que Puedan Generar Efectivamente Estos Estos Productos Acordan Las Necesidades Que Muchas Veces Son Muy Focalizadas A Muchos Problemas De Forma Puntual Gracias 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 Marcelo Gracias Marcelo Y También A Pablo Agradezco Sus Comentarios La Siguiente Pregunta Que Recibimos Para Marcia ¿Cuál Parte Del Proceso De Implementación Más Le Sorprendió Perdónen ¿Podría Repetir? ¿Cuál Elemento Más Le Sorprendió Durante El Proceso De Implementación Fueron Varios Factores Por Cierto Cuando Nosotros Lanzamos Este Ensayo Desconocíamos Cuán Adecuado Sería Enviar Mensajes De Whatsapp Si Quizás Tendrían Que Esforzarse Para Hicimos Unos Estudios Preparatorios Tuvimos Un Grupo De Personas Que Nos Ayudó Para Preparar Los Mensajes Y Parecía Muy Fácil Simplemente Mandar Mensajes De Whatsapp Tenía Un Grupo Para Enviar Estos Mensajes Y Realmente Fue Muy Sorprendente El Nivel De Respuesta Que Tuvimos Y Realmente Hay Mucho Interés En Que Hagamos Más El Hecho De Que El Programa Durara Solamente Seis Semanas Les Parecía Poco Estaban Dispuestos A Tener Sesiones Adicionales Y Por Supuesto Sería Muy Interesante Hacer También Otras Cosas A Veces Una Persona Tiene Hipertensión Entonces Puede Recibir Temas Referidos A Eso Se Podría Realmente Ampliar Y Escalar Fue Una Agradable Sorpresa Para Nosotros Muchísimas Gracias Marcia Otra Pregunta Un Momento Mientras Verifico Si Entonces Una Pregunta Para Víctor A Medida Que Le Brindamos Cada Vez Más Atención A La Inteligencia Artificial ¿Cómo Piensa Usted Que Esto Podrá Afectar Su Ámbito De Actividad Pues La Realidad Es Que Me Parece Que La Inteligencia Artificial Nos Permitirá Alcanzar Un Mayor Grupo De Personas Ese Fue Uno De Los Mayores Desafíos Que Enfrentábamos Cómo Llegar Alcanzar Más Personas Y Brindarles Más Información Sobre La Salud Mental Esas Personas Que Están En El Nivel Más Bajo De La Pirámide La Inteligencia Artificial Nos Facilita Eso Brindamos Mayor Acceso A Un Apoyo Profesional Y También Nos Permite Difundir Más Información Entre Comunidades Que A Las Tecnologías Necesarias Para Cerciorarse Y Para Informarse Nosotros Entendemos Que La Inteligencia Artificial Nos Permitirá Hacer Eso Expandir Inmensamente Nuestro Alcance En El Ámbito De La Salud Mental Sobre Todo Aquí En Guatemala Una Inmensa Oportunidad Perfecto Gracias Víctor Eso Dicho Tenemos Tantas Preguntas Que Se Postularon Aquí En El Chat Pero Tengo Que Cederle De Nuevo La Palabra A Jennifer Muchísimas Gracias Andrés Que Maravilla Colaborar Con BitLab Para Ver Cómo Podemos Expandir Estas Innovaciones En La Región Eso Dicho Nos Hemos Quedado Sin Tiempo Agradecemos El Que Se Hayan Conectado Esperamos Contar De Sesión Transformando El Acceso A La Innovación Con La Colaboración De Bid Y Bid Invest Hablaremos Acerca De La Innovación En El Sector Que Acabo De Mencionar Y Si Nos Podrían Ayudar A Recopilar Más Datos Necesitamos De Su Ayuda Si Podrían Por Favor Completar Esta Evaluación Esto Nos Permite Mejorar Y Asegurarnos De Que Siempre Les Brindaremos Un Contenido Pertinente A Sus Ámbitos De Accionar Entonces Agradecemos Nuevamente Su Presencia Hasta La Próxima